Yo creo que en ese momento me sentía de decir que no había andado bien, yo soy el primero a saberlo y decidí colocar eso porque era mi sentimiento en el momento, yo terminé muy mal emocionalmente, psicológica y físicamente, entonces sentía que me tenía que poner en discusión, estaba abierto a ver la posibilidad de dejar Colo-Colo, pero después conversando con Héctor, con amigos, familiares, me hicieron ver que estaba equivocado, que yo todavía puedo entregarle mucho al equipo, a esta institución, que yo estoy acá porque quiero estar y así me empecé a abrir un poquito y a hacer un reset, a empezar de cero y volví a esta mini pretemporada con muchas ganas, muy motivado de hacer buenos trabajos para recuperarme físicamente y demostrar el nivel que tuve por tanto tiempo en este segundo semestre. A lo mejor escribí eso en el momento menos indicado después de un partido que habíamos perdido contra la Calera y yo sabía que era importante para lo que iba a ser el segundo semestre, podíamos quedar a siete puntos de Universidad Católica y no haber podido ganar me dejó muy mal y por eso, como te dije, yo sentí que era necesario hacer una autocrítica y estaba dispuesto a dar un paso al costado. Y ya estoy listo para la pelea de nuevo, estoy muy motivado, estoy trabajando bien, quiero que llegue luego o que volvamos luego a jugar para ya dejar esto atrás y empezar a demostrar nuevamente que puedo ser un aporte para el equipo. La verdad que me sorprendió realmente el cariño de toda la gente, me lo hicieron sentir a través de las redes sociales y por eso también decidí continuar a pesar de algunas ofertas que llegaron desde el momento que yo escribí eso en mis redes sociales. A ver, a ver, ¿de dónde? ¿De dónde lo saludan los amigos? No, 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 no. ¿Chile o extranjero? Yo siempre, cada año he tenido algunas ofertas para salir del Colo-Colo, pero yo estoy acá feliz, estoy acá feliz y espero disfrutar estos seis meses obteniendo los objetivos que nos propongamos. Tú vas a ver las imágenes cuando nosotros hemos tenido campeonatos, yo nunca estoy celebrando con mis compañeros porque siento que cumplimos, que en Colo-Colo se tiene que ganar siempre, entonces no celebro mucho, pero si cuando perdemos me pongo mal, me cuestiono mi rendimiento, como anduve, si pude haber hecho algo más para el equipo y eso lo he ido mejorando, pero muy poco porque todos saben lo que yo quiero es esta camiseta y no me gusta perder nunca, ni los partidos amistosos, pero hay que aceptarlo, también no es fácil ganar siempre, mantener el nivel o estar siempre compitiendo en los primeros lugares, creo que a pesar de eso nosotros hace, ya desde el 2014 que yo llegué, Colo-Colo siempre ha peleado en los primeros lugares, ha obtenido campeonatos, Copa Chile y Supercopa, pero eso es parte del pasado, de lo que se nos viene, va a ser muy difícil, sabemos que tenemos que recuperar 10 puntos en el campeonato, dar vuelta a un partido en la Copa Chile y prepararnos para lo que va a ser el partido de la Copa Libertadores. Sí, sí, seguramente en el momento que yo decidí venir a Colo-Colo, me hice muchas preguntas, si era el momento correcto, si tenía que esperar, yo tenía posibilidades de seguir en Italia, oferta en la mano, Colo-Colo no estaba pasando un buen momento, pero creo que era el momento justo, yo me sentía de haber cumplido un ciclo en Italia, después de mucho tiempo jugando allá, sabía que era la última oportunidad de venir a cumplir mi sueño, de llegar a Colo-Colo. Yo creo que si me pongo bien físicamente, Valdez va para rato, para rato y eso lo vamos a ver en diciembre.